Hasta el mes de agosto se podrán inscribir los jóvenes entre 14 y 28 años para participar en las elecciones de los Consejos de la Juventud. Para quienes deseen postularse deben realizar una actividad laboral, educativa o trabajo comunitario en el municipio o departamento que van a representar. El valor es de 160 mil millones de pesos y se incluyen 15 mil mesas en todo el país. Los mandatarios municipales y departamentales, personeros y registradores tendrán que realizar la campaña para incentivar a los jóvenes a que participen en estas elecciones. Pero obviamente porque esto es un tema de responsabilidad compartida, el señor gobernador tendrá que requerir a los alcaldes y el señor alcalde Ibagué promocionar a través de las secretarías de juventud que tiene cada municipio y los secretarios de educación que los jóvenes entre 14 y 17 años de los colegios se inscriban. En el municipio de Ibagué, más de 138 mil 601 jóvenes podrán ejercer su derecho al voto para el Consejo de Juventudes. Lo importante ahora es buscar que los muchachos se inscriban. Después de que se inscriban viene la campaña política de ellos, de la cual la registraduría les va a ayudar. Pero también es responsabilidad compartida con los medios de comunicación y para eso vamos a hacer un plan de medio en todos los departamentos y emisoras comunitarias del país. En el departamento del Tolima hasta el momento van de listas inscritas, 7 en Ibagué, 2 en Chaparral y 1 en Santa Isabel.